El director general de Enlace Televisión César Serrano ha revelado este miércoles las mediciones que dan a esta empresa de Barranca Bermeja el primer lugar en el ámbito regional en materia de comunicación digital. Estos son los números que ubican a Enlace Televisión por encima de medios tradicionales en el oriente colombiano. Es importante estas cifras porque nos demuestran el nivel de interacción específicamente de nuestra cuenta en Facebook. Es importante porque alcanzamos unos números bastante significativos, 2 millones, 0.7, un poco más de interacciones. Interacciones quiere decir la gente que tiene reacciones con los contenidos publicados a través de nuestra página en Facebook. Y digamos de un comentario, me gusta, una reacción, un compartido, todo eso marca en estos parámetros que da Facebook. Ese dato es muy importante porque triplicamos y cuadruplicamos a medios regionales muy importantes en Santander y eso nos da un buen síntoma de cómo se está manejando nuestras comunicaciones digitales. Y por el otro lado están las 22 millones de personas alcanzadas durante los últimos 28 días, un poco más de 22 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? 22 millones de personas. Son las personas a las cuales les han llegado las publicaciones de Enlace Televisión, del fanpage, durante los últimos 28 días. Destaca el director de Enlace Televisión que el contenido mucho más amplio que ahora ofrece esta empresa de comunicaciones hace que la audiencia también sea más amplia. De allí el mayor número de seguidores. Ahora, es importante resaltar que estas cifras van acompañadas a una estrategia digital que hemos implementado, de desarrollar contenidos también que trasciendan no solamente lo que se refiere a Barranca Bermeja, sino un poco más allá en el área de Santander y regional y pues eso nos ha permitido acceder a un público también un poco más amplio. Entonces seguiremos trabajando, la invitación es para que nos sigan los que no nos siguen y estén al tanto de las noticias y la información del canal a través de nuestro fanpage. Las directivas de Enlace Televisión, conocida esta medición de hoy, extiende a su audiencia un agradecimiento especial por su fidelidad con el compromiso de esta empresa de comunicaciones de estar más cerca de ti, como siempre ha sido su lema.